Todo parece indicar que Joaquín el Chapo Guzmán está enviando coronas de flores a los muertos en México desde su cárcel super máxima en Colorado. Los arreglos aparecieron en un cementerio de Culiacán, instantáneamente uno en la tumba de un hijo de un narco que fue ejecutado hace nueve años y el otro frente a una lujosa tumba. No se ha dicho aún a quién pertenece esa última, pero por los detalles, seguramente a algún miembro del narco. Ambas coronas dicen de tu amigo JGL y de tu compadre JGL, que por supuesto son las iniciales de Joaquín Guzmán Loera. Así que algo realmente insólito. El gobierno de México dio a conocer el minuto a minuto de la batalla de Culiacán, el fallido operativo del 17 de octubre para capturar al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán.